Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal, chavos? ¿Qué tal? Ahorita voy a checar, pues van a ser como otros ocho. Somos como dieciocho en total. Rita, es un gusto estar compartiendo este momento contigo y con tus compañeros aquí de trabajo. Gracias. Qué buena vista tenemos. Oye, salieron huyendo. Suele pasar, suele pasar. Oye, Rita. Ya estaban embarcadas. Sí, Rita, hombre. Ya nos tienen miedo nuestros amigos de los medios, imagínate. ¿Qué les hace? Sí. Rita, ¿dónde estamos? Ahorita nos encontramos en el Parque de Aventura Barrancas del Cobre aquí en el estado de Chihuahua. Danos la bienvenida, por favor, a todas las familias de México, del mundo. Y les doy la más cordial bienvenida principalmente a ustedes que nos visitan de aquí de Los Mochis, Sinaloa, para que vean esta maravilla que tenemos aquí, que es un orgullo de todos los mexicanos. A mis espaldas podemos ver lo que es el teleférico, el tercero más largo del mundo. El tercero más largo del mundo. ¡Wow! Y la tirolesa, me comentabas también que tiene algún récord. Sí, es la primera más larga en Latinoamérica, que mide 1,100 metros. Pues será un gusto compartirles a todas las familias de Sinaloa, de Los Mochis y de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Asia, a todos lados donde llegue este video, esto. Y los invito al resto del mundo a que vengan y nos visiten, se van a llevar un muy buen sabor de boca, la gente de Chihuahua es muy hospitalaria, vengan y conozcan nuestra cultura tarahumara también. Un placer estar contigo. Gracias, Rita. Gracias, Rita.